En este Evangelio que hemos proclamado, se nos dicen dos temas muy importantes para esta vida aquí en la Tierra y para la vida eterna. Y esos temas son la justicia y la misericordia. La justicia, en su definición más clásica y original, se dice que es dar a cada quien lo que merece, lo que es suyo. Y en ese sentido, Dios hace justicia con el hombre. Y al hombre le da en primer lugar la vida. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, la vida. Y también nos da la libertad. Eso es lo que, según Dios, el hombre se merece. Hay más cosas, como la naturaleza que Dios nos da, que del hombre, y muchas otras cosas, pero no voy a hablar de todo hoy. Lo que Dios, la justicia de Dios, lo que Dios da al hombre, como lo que merece el hombre, lo que es del hombre. La justicia de Dios, la justicia de Dios, da al hombre, la vida, y se la juega dándonos la libertad. Porque Dios, pienso que podía habernos hecho como unos robots, que estemos programados solamente para hacer el bien. Hubiera sido sin libertad, sí. Pero Dios, al darnos la libertad, se la juega. Porque incluso en nuestra libertad, que se puede convertir en libertinaje, el hombre puede volverse esclavo, porque se vuelve en contra de Dios, en contra de los mandatos de Dios, en contra de los principios morales, éticos, que son los que dan la verdadera libertad al hombre. Pero bueno, Dios se la jugó. Y nos deja ahí que nosotros, en la libertad, podamos escoger el bien o el mal. Pero en justicia, pues Dios lo que nos da es la vida, que podemos hacer nosotros destruir la vida o hacer una vida según los valores del reino de Dios. Y nos da la libertad. Pero la justicia de Dios, eso es lo que da al hombre, eso es lo que merece el hombre, eso es lo que es propio del hombre. Ahora, no puede venir en la tierra nadie a quitar la vida a otro, solo Dios. Y no puede venir en la tierra nadie a quitar la libertad a otro, porque eso es en justicia lo que Dios le ha dado al hombre, lo que es del hombre, lo que es de la humanidad. Quitar la vida a otro sería una injusticia, sería ir en contra de la justicia, o quitar la libertad a otro, a una persona, sería una injusticia, porque iría en contra de lo que es del hombre. Y eso nos habla hoy las lecturas. Y también el otro tema es la misericordia. La misericordia que es tener compasión, que es tener un corazón sensible ante las necesidades del otro, tener misericordia, tener amor hacia el otro. También es algo terrible si uno pierde la misericordia aquí en la tierra. Es decir, el peligro es que nos volvamos duro de corazón, sin misericordia, inmisericordiosos, que no tengamos piedad ni compasión del otro. Es terrible, porque entonces el corazón del hombre se cierra, se pone duro, no tiene compasión, misericordia, y puede hablar mal del otro, destruir al otro, matarlo, robarle, destruirlo, hacerle todo tipo de daño, inmisericordia. Y eso es lo que presenta el evangelio de hoy, con este rico y este pobre. El rico no tenía compasión, no tenía misericordia, no tenía sensibilidad con el pobre. Y se, no tenía el por qué banquetearse todos los días, y el otro no comer, no tener nada. Son las injusticias que van en contra de la vida de la persona, que lo lleva a la esclavitud, a la persona, y le quita la miseria, y sin misericordia. Por lo tanto, es una injusticia que unos tengan mucho, y otros no tengan nada. Y vemos que al final, pues, Dios hace justicia, porque eso es en la tierra. Ya cuando llegan a la otra vida, dejan esta tierra, pasan al otro plano, cambian las cosas. El rico ahora está, digamos, pagando lo que las injusticias que hizo, y la falta de misericordia, la falta de sensibilidad que tuvo en la tierra, y ahora Dios le cambia. Y ahora es el que sufre, es el rico, y el pobre goza. Pidamos al Señor que nos ayude, para que como personas, como familias, vivamos mejor la justicia, y también como sociedad, y como mundo, y como Nicaragua, vivamos mejor la justicia, que cada quien reciba lo que merece, la vida, se respete la vida, se respete la libertad, y todo lo que el hombre merece, lo que es de él, lo que Dios le ha dado, y la sociedad le ha dado. que no hayan, pues, injusticias, y que se respete la vida, se respete la libertad, y también que no caigamos en ser inmisericordia, inmisericordiosos, sin misericordia, porque, porque ya caemos en un mundo de odios, de rencores, de dureza de corazón, de muerte, prácticamente. Y si vivimos esa insensibilidad, eso nos lleva a la muerte, como lo llevó a la muerte a este rico, no por el hecho de ser rico, sino por su falta de misericordia. Y podemos caer en eso nosotros, en falta de justicia, de quitar a la otra persona lo que Dios le ha dado, lo que se merece, lo que es de ella, y robarlo nosotros, o querer arrebatárselo nosotros. Puede pasarnos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel de comunidad, vecindarios, a nivel social, a nivel nacional, vivir mucha injusticia, y mucha falta de misericordia. Este evangelio, pues, nos da esos dos temas que son importantes para nuestra vida, tanto aquí en la tierra, como después en la vida eterna. Porque son dos temas que nos dan la salvación aquí en la tierra, nos dan la felicidad aquí en la tierra, y nos dan la felicidad en el cielo. Si los perdemos, vamos a sufrir la muerte eterna, ya aquí en la tierra y en el cielo. Si no somos justos, tenemos que ser justos, dar a cada quien lo que merece, y Dios es el primer justo, Dios nos da a nosotros, como les he dicho, la vida, la libertad, y nos da tantos bienes, nos da su palabra, nos da su gracia, nos da su amor, y eso es justo que el hombre lo tenga, no tenemos que quitarle, no tenemos derecho nosotros a quitarle la vida de gracia, la vida de santidad, la vida de los sacramentos a los demás, entonces tenemos que luchar por un mundo cada día más justo, más libre, tenemos que trabajar siempre en eso, y también en la misericordia, cada uno de nosotros que no se vuelva de corazón duro, porque nos pueden meter odio en nuestro corazón y nos volvemos duros, incapaces de perdonar, de mirar al otro, o nos podemos acostumbrar a las injusticias, nos podemos acostumbrar a ver el necesitado y cerrar los ojos, tenemos que preguntarnos siempre si yo vivo la justicia de Dios vivo la justicia humana, vivo la misericordia de Dios, si soy misericordioso o me estoy volviendo duro de corazón insensible ante la familia, ante en el mundo donde laboro, en la sociedad, en la nación, en el mundo, pidamos al Señor que nos ayude para no tener la suerte, la mala, la desgracia de este hombre rico que abre el evangelio, que fue injusto y fue inmisericordia, que el Señor nos ayude, que nos dé a nosotros esa justicia de Dios, la justicia de Dios es la santidad, es respetar al otro como los santos, que ayudan a los demás a vivir la gracia, el amor, el perdón, la libertad, la vida, que promueven en los demás la santidad, que también nosotros colaboremos desde nuestra justicia, viviendo nosotros la justicia de Dios, la justicia humana, también colaboremos para que esa justicia de Dios, esa santidad de Dios se propague a los demás y también la misericordia, organizándonos cada vez más en ser misericordiosos con los demás, que esta palabra tan importante para nuestra vida en este mundo y la vida después de este mundo que nos habla el evangelio, nos sirva y nos anime y nos haga vivir estos temas de la justicia y de la misericordia en nuestra vida y en la vida de los demás.